¡Hola, Boomix! ¡Hola, Boomix! ¡Hola, Boomix! ¡Saludos de Perú! ¡Hola, Boomix! Estamos muy contentos en Boomix TV porque hoy cumplimos dos años. ¡Feliz cumpleaños, Boomix! Me siento muy contenta porque Boomix TV está cumpliendo otro año más. Estoy muy feliz de trabajar un año más con todos. Maldita cota se fue a Perú sin los otros. Hicimos muchas cosas porque... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Estamos haciendo tres cortometrajes al mismo tiempo. Quiero caminar contigo, Poison y Esperando por ti. Ya nos involucraron muchas personas. Participamos en una grabación de Quiero caminar contigo. También en un programa llamado Estilo Libre. Nos involucraron muchas personas y grabamos cortometrajes y hicimos nuevos amigos y, no sé, conocimos personas increíbles, las cuales trabajar con ellos fue una experiencia muy grata porque el sentir que trabajan con la misma emoción y pasión que tú es increíble, ¿no? Sé que este año ha sido bueno y esperamos que el próximo año sea mejor. Bueno, pues en Boomix seguimos trabajando, ¿no? Ya sé que tenemos un poquito abandonada así la página de Boomix. Pero sí tenemos proyectos que estamos trabajando, entre ellos Poison. Este año fue un año muy interesante porque... No he hecho nada en Boomix, la verdad. Durante este año estuvimos con la promoción del cortometraje Agonía de una Mosca sobre Alcohol. Se estuvo presentando como en 15 partes y todavía está por presentarse en otras más. En Guaymas, en Obregón, en Puerto Peñasco, en Hermosillo como nueve veces. Estuve en el Festival Internacional de Cine del Desierto. Y el de Álamos, si más no recuerdo, quedamos seleccionados. Estuvimos participando también en el Festival Internacional de Cine Álamos Mágico. Nos divertimos mucho, fue increíble. Todo el equipo viajó a Álamos Sonora, el cual está hermoso. Y en Hermosillo quedamos seleccionados en el Festival de Cine y pues estuvimos ahí como en la encompra roja y toda la cosa. Porque hoy tenemos la clausura y la premiación a lo mejor del cine latinoamericano que está en competencia aquí en el 4º Festival Internacional del Cine del Desierto. Agonía de una Mosca sobre Alcohol del director Francisco Guerrero, Hermosillo México 2003. Fue muy divertido porque nos vestimos así como todos bien de gala y muy padre, con zapatillas y sacos. Y al final terminamos en una pizzería de mala muerte. El cortometraje también se presentó en México DF en el Museo de Arte Carrillo Gil. Se siente muy bien que tu trabajo pues lo reconozca, ¿no? El trabajo que hacemos como equipo, todas las personas, ¿no? En Agosto fuimos a presentarnos a Ciudad Obregón y pasó un desastre. Se nos descompuso la llanta del carro. Estoy agradecido por estar vivo de la vez que fuimos a Guaymas. Un desastre, nos quedamos tirados en la carretera. Estamos en medio de la carretera. Acaba de tronar una llanta, miren la llanta. Los zombies nos rodean. Los zombies nos rodean. Nos tragaron portátiles. Seguimos en nuestro viaje. Cota, espero estés viendo en Perú. Ojalá y vengas algún día, huevona. Tira ahí, huevona. Pues, tenemos varios proyectos en Puerta. A ver cuál de todos esos sacamos antes. Vamos a sacar uno para Halloween. Se viene Christian Potter 2. Cortometrajes y el Pancho y Libet están corriendo de mí. Ahí los pongo y de pronto se van. Bueno, por favor, no me dejen solo cuadros. Escena 601, toma 3. 4. Toma 5. Güey, se te se quemó la boca. ¿Qué tienes? Es el mío. Se dice que se iba a quemar. No, ni más. Ya, oigan, ya vamos. El paño siempre es imparsa. ¡Full Bits! Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo dos años de un bebé. Este año, pues, fue un año de muchos proyectos. Bueno, hace dos años. ¿Qué hablas recibo? ¡Hace dos años! Y estoy muy contenta por haber empezado a hacer ese proyecto. Y, sobre todo, porque realmente pudimos lograr que ese proyecto se reconociera. Y, pues, que fue mucha ayuda y mucha experiencia. Y espero que podamos seguir haciendo más proyectos como ese. Está en postproducción el video de Esperando por ti de Stephanie Cota. Eh, la Cota tiene un proyecto por ahí con el Cristian. Donde participamos Esmeralda, Zamora y yo. Y faltan nomás algunas cuantas cositas. Está muy genial, está muy romántico, está muy profundo, como es la Cota. Estamos tratando de dedicarle el mayor tiempo posible a Boomix TV. Y ya para despedirnos, queremos darle las gracias a todos los que nos estuvieron apoyando. Muchas, muchas gracias a todos los que fueron a todas las presentaciones del corto de traje. Venían una mosca sobre alcohol. Y seguiremos haciendo muchísimas cosas más para Boomix. Eh, no sé qué decir, cómo me despido. Y, pues, bueno, en Boomix vamos a seguir trabajando. Esperamos encontrar a personas con la misma pasión de crear cosas increíbles. Espero que estén explicando de todo lo que hemos hecho para ustedes, porque lo hacemos de todo corazón. Hola, Boomix. Hola. Hola, Boomix. Hola. Hola, Boomix. Hola, Boomix.